Un equipo de cuatro docentes y dos psicólogas se reunieron para diseñar una campaña que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes del distrito. El profesor Giovanni Alexander Martínez asegura que el tiempo de cuarentena ha puesto a los menores en riesgo. Ante esta situación buscan generar espacios en los que se aproveche el tiempo realizando actividades que tengan que ver con el arte, el deporte, la música, el baile y expresiones orales, retos que podrán hacer junto a sus padres de familia desde sus casas. Nos hemos reunido en un equipo de cuatro docentes y dos psicólogas para diseñar esta campaña que busca prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que por esta época nuestras niñas, niños y jóvenes están más expuestos a esa situación que los puede atraer al mundo de las drogas. Esta campaña está basada en una serie de retos en la que los estudiantes con sus familias deben realizar actividades relacionadas con el arte, con el deporte, con la música, con el baile, con la expresión oral, para crear en familia espacios de reflexión para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Inicialmente, esta campaña de prevención al consumo de drogas en los menores de edad será lanzada como plan piloto en el Colegio Intecova, ubicado en la Comuna 1 de la ciudad. Por tal motivo, hacen el llamado para que la Secretaría de Educación, la STIC y la Administración Distrital gestionen recursos y garanticen la conectividad a los estudiantes de esta población. El llamado al alcalde Alfonso Eljas, a la Secretaría de Educación Distrital, a la Secretaría de las TIC, por favor colabórenos gestionando más recursos para garantizar la conectividad, para poder llegar con esta campaña que iniciamos en el Colegio Intecova como un plan piloto, una campaña de prevención del consumo de drogas y sustancias psicoactivas en nuestras niñas, niños y jóvenes estudiantes. Esta campaña será lanzada de manera oficial en el año 2021 y se espera que más docentes se vinculen con el fin de que se pueda llevar a todas las instituciones educativas de Barranca Bermeja.